El expresidente del gobierno, José María Aznar, ha dado sus primeras declaraciones tras la dimisión de Rajoy en la presentación de No haya la Oeste en la Moncloa, de Ediciones Península, donde ha afirmado que no se siente representado por nadie y se ha ofrecido a reconstruir el centro derecha. No tengo ningún compromiso partidario, ni me considero militante de nada, ni me siento representado por nadie. Me parece absolutamente necesario e indispensable la reconstrucción de un centro derecha nacional que recupere sus señas de identidad, que recupere su conexión con el electorado y que ofrezca un sólido proyecto de confianza para los españoles. Un centro derecha que, según el autor Javier Zarzalejos, el secretario general de la presidencia de Aznar, se debe retomar. El futuro de ese centro derecha y que hoy vuelve a estar en el telar, tiene que pasar por parámetros, desde luego, muy similares a los que inspiraron aquella gran obra política que ha durado. Lo que estaba unido y está dividido y además enfrentado, ha asegurado el expresidente en la Escuela de Negocios, NexIBS, donde ha hecho un balance de la actualidad política. España vive hoy una situación políticamente muy delicada. Y me quiero referir a tres crisis que, en mi opinión, vive la sociedad española hoy. Una crisis de secesión motivada por un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado en Cataluña. Una crisis del sistema de partidos y una crisis de liderazgos. Sobre los casos de corrupción que le relacionan con su nombre, José María Aznar ha afirmado que ha asumido sus errores y los que no eran suyos, y que cada uno tiene que responder de sus actos.